Música Vea la sentina Muy buenas a todos los chicos y chicas del otro lado de la pantalla ¿Cómo están? Sean bienvenidos aquí una vez más al canal de Crazy Pro Hazard en Resident Evil Revelations Y bueno, vamos a continuar donde quedamos la última vez Bueno, luego de que en este caso tanto Jake como Parker habían quedado atrapados en la sala de máquinas de la sentina Y que ahora ese mismo lugar se está hundiendo Ahora, en este caso con Chris y con Jessica hemos llegado aquí finalmente al Quinso Novia Aquí directamente para rescatarlos Y ahora, vamos por ellos Ok, no se abre Joder, hermano, esto me... Que eso ahí no se mueva, no me trae muy buen augurio Vale, aquí viene una granada Vale, cuatro granadas, cuatro granadas de bolso Joder, eso no me trae un buen augurio, así que... ¡Y son dos! ¡No te regodees, dispara! ¡Venga, amigo! ¡Pero, de renas los traeros,ارos! ¡Pero, venga, Andrés! ¡Ay, ay! ¡Zoom! ¡Joder, hermano! ¿En serio? ¿Cuatro? Ahí va para ti, bicho feo. Otra para ti, bicho feo. Vale, una granada de pulsos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahí viene el otro! ¡Uy! ¡Ahí viene! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué viene a por mí? ¡Echa en mi madre! ¡Ahí viene! ¡Ay, mierda! ¡Deja! ¡Ahí viene! ¡De nuevo! ¡Ay! ¡Déjame en paz, puto dicharraco! ¡Ok, vale! ¡Joder! ¿Llave del tridente? ¡Oh! ¡Uy! ¡Ven aquí hierbita, hierbita! ¡Una granada! No tengo ni... ¡Uy! ¡Pero qué forma de comer balas a esta gente! ¡Dios mío! ¡En serio! No sé que dentro quiere soltar este virus en el mundo. Sí, pero por ahora ha infectado al barco. Incuye que les encontraron con una fiesta de bienvenida. ¡Aaah! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Uf! ¡Hola amigo! ¿A dónde vas? Vale, murió el amigo de ahí. Tenemos ahí una granada de mano. Bueno... Vamos a analizar este de aquí, ¿dónde estás? ¡Uy! ¡Vale! ¡Ay! ¡Miedo! ¡Ahí viene! ¡Aaah! ¡Me va a explotar! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! ¡Joder! De tu eres el siguiente... Vale, tu amigo... No, a este voy a matar primero. ¡Toma! ¡Uf! ¡Uf! ¡Aquí voy literalmente como... ...como Pedro por mi casa! ¡Pero por un lado no es malo! ¡Uf! ¡Pero qué clase de carnicería dice esta gente! ¡Dios mío! Vale, ya no queda ni uno más. Entonces... ¡Adelante! ¡Mierda puta! ¡Plota! ¡Plota cabronazo! ¡Plota cabronazo! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué tenemos aquí? ¡Pero encontrar algo de utilidad la verdad! ¡Espero! El ascensor está estropeado. Nada útil aquí Vale, veamos ¿Qué tenemos aquí? ¿Si puedo encontrar algo? No, no puedo encontrar nada que me sirva Así que, por ahora voy a tener que solamente Limitarme a tomar el ascensor ¿Por ahora? ¿La hora de bajar? Oh oh, ahora mismo, pasadizo la sentina ¡Maldita sea! ¡Hay alguien ahí! Si nos ayuda a alguien Seré ese esclavo ¡Para siempre! ¡No te rindas parte! ¡Tiene que ver una salida! ¡Venga Parker! ¡Hombre! ¡No seas gafe! Ok, vamos hacia la sentina Serás cabrona Jessica ¿Ya está la segunda vez que le cobráis una cena El pobre de Parker? ¿Mujer? ¿Qué tenis con ese hombre? Esperamos, ¿qué tenemos aquí? ¿Esto no le está inundándose? ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! Ni se mueve Así que Vamos a recorrer a la opción loca ¡Hola chicos! ¿Qué les parece esto? ¡Joder! ¡Uh! ¡Uh! Acabé gastando ¿Dos granadas? ¡Olé! ¿Dos granadas? Toma Toma amigo Abre el favor y te mueres ¡Estoy seguro que aquí! ¡Vale! ¡Ay! ¡Hecho! ¡Ja, ja! ¡Tomen idiotas! Vale, entonces ¡Continuemos! Hostia puta ¡Muerte cabrón! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¿Dónde saliste? ¡Estuvo amigo! ¡Oh! 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 ¿De dónde salieron? ¡Eso es! Vale, estoy a full pero de hierba. ¡Ay, vale! ¡Cantuchos de escopeta! ¡Vale! ¡Ni se mueve esto! ¿Pero cómo es que esto está vacío? ¿Esto no se supone que debería estar hundiéndose? ¡La puta madre que los parió! ¡No! ¡No ven, idiotas! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Vale! ¡Oh! ¡Vámonos de aquí! ¡La puta madre! ¡No! 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 amigo de ahí. Vale, no pienso ir ni loco por esa parte. Y me queda una sola granada, una granada más y se me acaba todo. Vale, Quinn, ya voy. ¿Pero qué? Aquí no hay nadie. Pero bueno, ¿a dónde vas? ¿Quiénes? Quinn Semiramis. ¡Joder hermano! O sea que fuimos, fuimos a un Quinn, fuimos al Quinn equivocado. ¡Hostia puta! En fin, vamos a continuar entonces. ¡Qué chucha weón! 23, 43 pasadas sobre la Santina. Uy, la cosa no pinta nada muy bien para Jill. ¡Vamos a salir de aquí! ¡Tranquilos! ¡Ah, joder! Tiene que haber un tubo por aquí. Ahí está, tubo de hierro. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Joder! Necesito otro tubo de hierro. Voy a tomar aire. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí está el otro! Ahí vale, tubería. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ábrete, majete! ¡Ábrete! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Sí! ¡Embrda! ¡No! ¡Ah! ¡Ah...! ¡Sigues inundándose! Vale, entonces, por aquí Ah, vale, esta parte era la que no sabría Si no me equivoco, creo que era por aquí Creo que era por aquí la movida Vale ¿Qué me querías hacer, eh, muchacho? ¿Qué querías hacer? Si era por aquí la movida, joder Ah, vale, inventario lleno Vale Vale ¡La puta madre! ¡Oh, ho, ho! Vale, vale, vale Cajitas, ven aquí También ven aquí La luz ha vuelto, podemos usarla Muy bien De momento con eso basta Comprobaré el sistema de control Maldita, se me va a enseñar Quizá la antena esté abreviada Está en la plataforma de observación Tal vez tenga arreglo Habrá unas luces friciasas Seguro Vamos allá Pillina, pillina Le cerraí el ojo, eh Eres toda una pillina, Jill En fin Vale, una turdir Daño 2 Entonces, aquí dije que iba a sacar la Capacidad de carga O el impacto cercano Vamos a sacar la capacidad, entonces Aturdir 1 Vale, y este de aquí Tenemos ahí un cargador largo El aturdir 110 120 No es malo A ver, vamos Vale, estas son 41 balas Aquí tengo 44 Ah, no, este ya tenía daño 2 Este de aquí le voy a dejar un daño 2 Veamos, este le voy a sacar el daño de aquí Y este de aquí Joder Vale Ahí sí Ok, sí, ¿verdad? Este de aquí Sí, yo creo que es así Así estaría mejor Por el momento Sí voy a ir bien La puta madre Suéltame tú, cabronazo Joder 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 Con ese par de cabronazo Me agarraron, pero justo Me agarraron justo ahí Desprevenido Vamos Ahora mismo Quince Miramis Bueno, Quint Dijo durante su investigación Que había dos barcos Debéis de estar en el barco gemelo Del Quince Novia Tal vez Jim y Parker Estén atrapados en ese barco ¿Ha podido localizarlo? No Pero tengo en ello A mi mejor gente Ha pasado demasiado tiempo ¿Verdad? Exacto Es posible que hasta hace unas pocas horas Los barcos viajaran juntos Buscad en la zona A ver que encontráis Entendido Ok, vale Vamos hacia el hall Me van a tocar estos cabronazos Lo más probable Así que voy a estar preparado En caso de No quiero que me quiebren de nuevo Como me quebraron Esa última vez Ahí hay uno Uy, uy Uf, menos mal Ni siquiera le afectó La puta granada Que le lanceo Joder Idea Además de hacernos ir de un lado para otro Para marearnos ¿Quién sabe? No sabemos nada de ellos Desde aquel video Sí, no me gusta Cuanto antes lleguemos a la cubierta Y contactemos con la central Mejor Al menos espero que sepan ya Donde está Chris A ver el cartucho de escopeta Cosas que los que necesitaba Ahí se notió Ahí está la munición de Magnum Vale, vale No puedo tomar la munición de Magnum Ojo, a ver Sigo siempre a ver esta maldita Esta puta puerta Vale A ver, de sésamo ¿Has oído eso? Sí Ya tengo Ni puta idea ¿Qué carajo fue eso? Este ascensor ya está funcionando Así que Vale, veamos Si tengo algunos Piezas de mejora Veamos No, no tengo ninguna Piezas de mejora Vale Tengo granada de pulso Granada de mano Y un señor de bose Sí, no es malo Se mueve Bien Ya podemos ir a la cubierta De observación Oh, sí Qué mierda Hay algo ahí Alí va ¿Qué carajo Esa cosa? Sí Sí, lo mismo digo Toma ¿Dónde vas a aparecer, amigo? ¿Dónde vas a aparecer? Vale Joder De nuevo ahí Abúrrete, pues Amigo Vale, vale ¿Dónde estás? Vale Se ha ido Todo despejado Se espero No sé cómo Tomármese de comentario No sé cómo tomármelo La verdad Vale ¿Qué tenemos aquí? No, esta no me la voy a llevar Tampoco No, me quedo así como estoy Por el momento Joder Aquí está todo oscuro No se ve nada Vemos aquí Pieza de personalización Genial Aquí Vale Para el fusil Vale Vamos a dejar Las piezas de personalización Y luego Y luego Daño 3 Me gusta eso Ven aquí Daño Ok Ok, vale Ahora sí La puta madre ¿Qué es esa cosa? ¿Dónde vas? ¿Qué demonios es esa cosa? Mírala No es que está vida siquiera Es necesitar No es que se van Tampoco No es que va No es que se van No es que Sarmacar No es que No es que El Me parece Aseen No es 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 I ¿ أن ¡Ahí viene! ¡Uy, uy! ¡Serás! ¿A dónde vas? ¡Toma! ¡Olé! ¡La batalla son la de la hambre! ¡Qué mal que a mí no me ha hecho nada! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hostia puta! ¡Si! ¡Olé! ¿A dónde vas? ¡Au! ¡No, no, no, no! ¡No me gusta eso! ¡Au, Jill! ¡Párate! ¡Olé! ¡Toma! ¿Dónde vas, amigo? ¡Toma! ¡Au! ¡Joder! ¡Au! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me gusta eso! ¡Párate, Jill! ¡Párate! ¿Dónde vas? ¡Párate, Joder! ¡Párate! 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 ¡Ay, hasta que te muriste, Juan! Menudo dolor de cabeza de bichos... ¡Maya nochecita! La antena está arriba. ¡Ay, olor de cabeza de bichos! ¡Ay, hasta que nos cargamos a ese puto bicharraco, en serio! Vale, munición de rifle, munición de detalladora... ¡Ahí tiene ese asqueroso bicharraco! Otra hierba, vale... Cargamos un poco aquí el rifle... Ok, vale, vamos arriba... ¡Vamos a la puta antena! Tarjeta de Beltro... ¡Uy va! ¡Me gusta! Cartucho de escopeta... ¿Qué dice aquí? Diario de la gente de Beltro 1, 2004. Al fin, vamos a llevar a cabo el plan final. Jack Norman, nuestro líder y hermano de armas en los videos. Cuando lo vimos, tuvimos nuestras dudas de que fuera siquiera posible. Pero ha llegado la hora de ejecutar este plan extraordinario gracias a la voluntad férrea de nuestros camaradas y a la persona que apoyó nuestros ciudades con su poder e influencia. Él nos preparó estos barcos. Estos cruceros de lujo simbolizan la degradación de la humanidad y serán vehículos adecuados para la distribución del virus que purgará a la humanidad. Me han asignado a la tarea de abordar el Quincy Novia para nuestra misión. Bernard Corti. 2004, 12 horas para el inicio de la misión. Mi cuerpo tiembla y no puedo detenerlo. Podría ser emoción o miedo, o ambas cosas. Extraños organismos biológicos creados por el virus campan por el laboratorio de la bodega. El virus puede disolverse en el agua, así que cualquiera que beba el agua se convertirá en monstruo. La Bowhunter fue infectada en otra parte y se extenderá el virus por tierra. La decadente y dañina ciudad flotante pronto se convertirá en todo un infierno en la tierra. Debemos llevar el infierno a la gente o nunca se quitará la venda de los ojos. Así lo expresó Norman. Si ese viejo financiero nuestro cree que cree en Norman, nosotros que lo servimos debemos hacer lo propio. Bernard Corti. Vale, así que... Así que Beltro está siendo financiado por una identidad diferente. Qué chulo. Ok, vale. Vamos Parker. Está bien volver a respirar aire fresco. Hemos sufrido mucho más de lo que esperábamos en este barco. Sí. Hemos tenido que luchar cada segundo. Espero que nos den un respiro después de contactar con la central. Espero también tener un buen respiro porque aquí ya estoy aburrido, pero es con tan... Con tanta guarrada. Vale, una huella. Comprobaré las conexiones de la antena. Vale, otro puzzle de conexiones. Venga, 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 venga. Uy, este es medio complicadillo. Entonces este... Aquí está. Ok. Eso debería bastar. Voy a intentarlo. Espero que funcione. Aquí Vermillion. Central, ¿me reciben? Aquí Orion. Estáis los dos bien. Lo logramos. Jefe, aquí Parker. Se ha montado una... Bien gorda aquí. Lo sé. Todo ha sido una trampa y hemos picado. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que es una trampa? Jefe, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre, jefe? ¿Qué pasa, Brian? Un momento, tengo que atender algo urgente. No, esperen. Director O'Brien, recibimos una llamada urgente de la FSE. Hay movimiento de satélites. ¿La Fuerza de Seguridad Europea? Continúe. Parece que el integrador de energía solar de Terragricia está siendo reactivado. Eso es, que la función ha empezado. Uh oh. Parece que alguien ha encontrado el Queen Senoria. Has cambiado bastante poco. Parker. Central. ¿Qué está pasando? Se va a desatar un auténtico infierno. La matriz de energía solar se ha activado. Están apuntando a las guaridas de Veltro en el Mediterráneo, camufladas como cruceros. Los satélites que destruyeron Terragricia. Están justo encima. No pueden ignorar el ultimátum sin más que aniquilar este barco. Jefe, tiene que sacarnos de aquí. Lo asistó. Pero no puedo autorizarlo. Joder. Joder. Episodio 6, gato y ratón. Bueno, chicos. Un final más esperado. Logro desbloqueado. Sáquenos de aquí. Bueno, chicos. Un final de lo más inesperado. En este caso parece que están decididos finalmente a destrozar el Queen Senoria. En este caso con la matriz de energía. Y pues vale. Una vez más volvemos a tener una carrera en el tiempo. Superar luego episodios 4-6. Niveles 8-12 del modo asalto desbloqueado. No lo traje. Vale. Y pues vale. Ahora en este caso nos corresponderá aquí otra carrera aquí contra el tiempo aquí. Ahora que Gilly Park tendrá que saber escapar sí o sí aquí del Queen Senoria. Porque si no. El barco se va a ir totalmente a la mierda. Cosa que no nos va a hacer ninguna clase de gracia. Y pues bueno, chicos. Espero que todos ustedes hayan podido disfrutar aquí de este capítulo del Let's Play. Y si es así, like y por favor si les ha gustado este display de Resident Evil Revelations. Recuerden que también se pueden suscribir a mi canal. Y además seguirme a través de las redes sociales como Twitter y Facebook. Y cualquiera de sus apreciaciones personales, comentarios, opiniones. Recuerden que para eso está dada la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, si alguno de ustedes ha compartido uno de mis videos, se los agradeceré enormemente. Así que bueno chicos, amigos míos. Yo me despido entonces y nos vemos para el siguiente capítulo de Resident Evil Revelations. Shambalai, los amigos. Shambalai. Shambalai. Shambalai.